Un inmenso reto, pero con algo que el PAN ha estado acostumbrado, luchar contra el poder. El PAN ha luchado contra la adversidad, el PAN se hizo desde la oposición, surgió desde la ciudadanía, hayan surgido sus hombres, repito, yo creo que hay magníficos panistas en Aguascalientes, lo veo con un gran desafío, pero sin temerle, no hay nada que ya no haya pasado en la historia, las arbitrariedades del poder, los hombres que se desvían, los hombres que pierden el sentido de la realidad. ¡Gracias!